¿Qué es para ti ser aventurera? Para mí ser aventurera es... Bueno, aquí os ha enseñado un poco a ver, porque no es que hay aquí en Puerto. Mira, ahí era Indiana Jones ahí. ¡Hole! 4.850 metros. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me estaba grabando, tío! ¡Me estaba grabando, tío! ¡Tengo una imagen que haya para tener, joder! Eso sí que sale, eso sí que sale. Bueno, con la canción de Federico, no Fede, no, Federico, es un nombre artístico, terminamos las visitas de templos aquí en Irlanda.